¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y feliz viernes para todos. Y un viernes complicado. Nuevamente tenemos que hablar de la imprudencia del volante. En este caso, en el túnel de Avenida del Libertador, allí en la zona de Palermo. Una locura, ¿eh? Un conductor totalmente alcoholizado ingresa de contramano justamente al túnel de Libertador. Hace 200 metros y en viste de frente a una moto. Un joven de 26 años que resultó gravemente herido. Un repartidor que ya fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández. Este conductor imprudente, un hombre de 39 años con 106 de alcohol en sangre. Realmente una historia que se repite a diario. Estos conductores que salen completamente alcoholizados a conducir. Y hay que decir, Laura, que está muy grave el motociclista. El repartidor, sí. El motociclista. O sea, el motociclista entra al túnel de Libertador por su mano y se encuentra un auto de frente. De frente, claro. Con alcohol y ahora le están haciendo el narcotés porque está detenido. Este hombre, vos me contaron los detalles. Sí. Porque se sospecha que tenía algo más que alcohol. Lo del alcohol ya está comprobado. Pero fíjate la locura al volante. Está confirmado por la policía de la ciudad. Así es. Así que, por supuesto, todos los test de rigor, el operativo que se realiza. Imagínate, también el horario, ¿no? El repartidor venía confiado. Claro, poco tránsito por el túnel de Libertador. Y de repente te encontrás con un auto de frente. Una locura total. El joven motociclista, tan solo 26 años, gravemente herido. 1,06 de alcohol en sangre, como bien lo mencionamos. Así que, nuevamente, tenemos que hablar de la imprudencia al volante. Recordemos que todavía en la ciudad está permitido 0,5 para conductores de vehículos particulares. Cero para conductores profesionales. Sí, Hugo. Laura, ahora seguimos con el informe completo, muy importante. Pero Alberto Crescenti tiene la gentileza de atendernos. Es importante su palabra. Porque, además, nos cuenta el hecho. Pero, bueno, tenemos que generar algún tipo de conciencia. Alberto, gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? No, pero muy preocupados, ¿no? Realmente, esto de que alguien toma, va por la avenida contraria, nada menos que en un túnel como el de la avenida Libertador, y puede provocar una muerte en este caso. ¿Cómo está el motociclista? ¿Qué sabemos, doctor? Bueno, esto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, es como ustedes relatan. El motociclista está en muy grave estado, porque toma de lleno con el parabrisa, aromatismo grave de cráneo, y, lamentablemente, estamos viendo de la intervención que tenemos en todos estos hechos, o el que no tiene alcohol, tiene sustancias adictivas encima, con mezcla de alcohol. Ya ha pasado también en otros incidentes, donde están involucrados también transportes públicos, y es algo realmente preocupante para nuestro equipo, porque llegamos en tiempo y en forma, pero a veces no podemos hacer nada, porque son muertes en el acto, ¿no? Qué barbaridad. 24 años creo que tiene este reparto. 24 años, sí. 24 años, sí. Y entrar realmente en un puente de esa magnitud, como el que está ahí en libertad 2, de contramano, realmente no tiene sentido, digamos, el conductor, o sea, no está consciente ni de lo que está haciendo. Entiendo, doctor, que le van a hacer también el narcotés, porque el narcotés le dio 1.06 o 1.06, ¿qué sabemos? No, no, eso no sé, eso lo hizo el hospital, pero sí se hacen los dos, siempre el fiscal pide alcohol y drogas, siempre, en estos casos siempre. Ahora, una última, ¿qué es una opinión que usted está recorriendo la calle todas las 24 horas? Realmente se me dice en un trabajo tan, tan importante. salvando vidas. ¿Cuál es su opinión? Debería, además de que el alcohol lleno no está en la ciudad, ¿esa es la medida? ¿O alguien que comete este delito debería tener una sanción ejemplificadora para, bueno, marcar algún tipo de cambio en la cultura, ¿no? En otros países usted sabe que le retiran el registro. Usted no puede manejar. Claro. No puede manejar. Y además, la conducta que tienen desde hace muchos años, que es el que toma no maneja, que es una conducta apropiada, en cualquier evento, cuando usted va a un lugar, siempre se designa uno que es el que no va a tomar y es el que lleva a los demás. Pero en este caso no hay otra forma. Retirar el registro por un tiempo hasta que hacer también, digamos, cursos para terminar, porque es un flagelo. Realmente estamos muy preocupados por todos estos temas. Toda gente joven, además, con toda la... Normalmente, entre los 25 y 50 años es la mayor cantidad de accidentes que tenemos. Qué barbaridad. Alberto, gracias por el contacto, por el trabajo que hacen, como siempre. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Laura, completamos la información sobre este y otros temas. En un momento, ya el móvil del Canal de la Ciudad, por supuesto, hoy nos toca, va a estar ahí en el lugar. Pero danos algunos datos más de cómo está el panorama completo en el tránsito, por favor. Sí, Hugo, agrego un dato. Queda solamente un carril habilitado allí en el túnel de Libertador y está generando caos total en la zona. Así que, para los que tengan que desplazarse por el barrio de Palermo a esta hora de la mañana. También tenemos otros siniestros viales que reportar. En este caso, en Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 36, sentido hacia Capital, están despejando la calzada por este motivo. El Waze lo marca en color amarillo. Y además, en la Buenos Aires-La Plata se registró otro choque. En este caso, en el kilómetro 24, sentido hacia Huergo, está muy lenta autopista Buenos Aires-La Plata. También mucho tránsito desde la zona sur. Autopista Richeri, la de Lepiane. Y se incrementan las demoras en la Perito Moreno y en la 25 de mayo en dirección hacia el Centro Porteño. También se van cargando las principales arterias porteñas, la 9 de julio, el Bajo Porteño, Avenida Entre Ríos y su continuación, Calchaó, ya está en color rojo, Avenida Pueyrredón, para los que tengan que desplazarse por la zona de Plaza Miserere. Ahora sí, momento de repasar el estado de los servicios. Atención si tienen que tomar el tren porque hay demoras en la línea Roca-Ramal-Bosques vía Temperley debido a obras en zona de vías. Recuerden además las complicaciones habituales en el tren San Martín y en la línea Mitre. Y si pasamos a la plaquita de los subtes, recuerden que por obras en el sistema de señales hay demoras en la línea A, el resto de los subtes y el pre-metro con los horarios programados. Tengan en cuenta hoy nueva jornada de protesta de los metrodelegados paro en la línea A y en la línea H a partir de la hora 22. Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.